te doy la bienvenida a miércoles de reseña del libro claro oscuro hola yo soy carolina y como siempre me da un gusto enorme saludarlos y estar con ustedes aquí otra reseña más y bueno voy a comenzar preguntándote esto alguna vez te has encontrado en una situación en la que a lo mejor estás como pues triste o pasando por una situación emocional complicada pero que este estás que te encuentras escuchando perdón te encuentras leyendo algo y que ese o algo que estás leyendo te ayuda a procesarlo te ayuda a superarlo a calmarlo o a curarlo bueno es que pues la verdad es que no es nuevo escuchar qué la lectura es terapéutica que hay algo que se llama biblioterapia de hecho aquí en libro claro oscuro yo estoy segura porque yo lo reseñé les reseñamos un libro que se llama libro terapia escribió un autor español que se llama jordi nadal y que pues nos habla precisamente de que los libros nos nos ayudan como a esta salud mental que a veces estamos buscando o necesitando no y bueno pues hay algo que se llama biblioterapia que no es más que el uso de libros para ayudar a alguien a pasar por un problema o a entenderlo no a pasar por él o y es que aquí viene los datos curiosos resulta que con tan sólo seis minutos de lectura podemos disminuir hasta un 60 por ciento de este estrés que traemos a cuestas que venimos cargando y del cual no nos podemos deshacer a veces del todo leer también nos ayuda a desarrollar empatía porque nos ayuda a ubicarnos en los pies o en la situación de una persona que no es necesariamente una situación por la que hemos pasado o sí pero con ciertas variantes que también nos ayudan a mirar otras formas de ver el problema pero aquí es donde viene la parte bueno estarán de acuerdo conmigo que también leer pues nos divierte nos hace reír nos ilusiona de pronto nos puede dar momentos de calma el chiste es que nos genera sentimientos no nos genera emociones y sentimientos que probablemente no están ocurriendo en nuestro entorno real y entonces entrar como a la lectura de un libro pues nos da una nos da un boost de emociones o sentimientos que estamos necesitando en ese momento histórico pero bueno aquí viene la parte científica hay estudios no donde nos dicen que nos comprueban que leer también genera interconexiones neuronales que nos permiten detener o prevenir la degeneración cognitiva no de nuestra mente para que esté lúcida para que esté ágil para que esté fuerte para que esté sana y cuando leemos por lo mismo de que nos proyectamos en la situación de alguien más se activan estas neuronas espejo son estas neuronas y cuando estamos en frente de alguien platicando y ese alguien bosteza en ese momento por acto reflejo por función de estas neuronas espejo nosotros bostezamos igualmente y entonces ocurre ocurre algo similar a cuando nos ponemos en su situación si ríe pues reímos y llora pues a lo mejor nos dan ganas de llorar cosas por el estilo porque nos metemos en la historia del que está sucediendo lee a este protagonista del cual estamos leyendo bueno y todo esto porque todo este rollazo porque pues porque tiene que ver con el libro de hoy el libro de hoy se llama la pequeña farmacia literaria y esta es una pequeña historia que nos habla de esta chica de 30 años que vive pues con un grupo de chicas todas rentan un piso como como se les dice como dicen las traducciones españolas un piso y viven juntas y todas ellas pasando pues por una etapa pues especial es decir los 30 años todas trabajan y pues luchan por ganar cada vez más y mejor pues para pagar la renta pues para pagar las cosas que les gusta hacer y al mismo tiempo pues tienen todas estas situaciones de amor y de desamor y de sufrimiento y pues están pues lidiando con la vida que les toca vivir en el caso de blue ella es una chica que ha estado inmersa en el mundo de los libros a través de editoriales o a través de librerías y pues también en el mundo laboral enfrenta estas decepciones llegando al punto en donde ella decide independizarse y poner su propia librería una librería pequeña que se ubica en florencia ella es una chica italiana toda esta historia es italiana y pues obviamente podemos apreciar en la historia pues paisajes de italia y restaurantes y calles realmente es una novela corta este que se lee pues muy rápido muy muy fácil es amena es divertida y eso sí les tengo que decir tiene un toque místico un toque de misterio que por ahí este es algo que también nos mantiene un poco interesados bueno resulta que esta chica pone su librería y pues tampoco es que le está yendo muy bien no nos nos cuenta la historia que pues tiene muchos pagos atrasados con su distribuidor y pues ya no le quieren surtir más libros y está teniendo muchas complicaciones sin embargo ella es una librera muy comprometida ella no vende por vender sino que cada vez que recibe un cliente pues trata de recomendarle el mejor libro que puede satisfacer lo que esta persona está buscando y pues tal cual si un cliente no está seguro de comprar o incluso si requiere no está no está del todo seguro de un título pues ella en lugar de vendérselo a fuerza lo que hace es que se lo presta y entonces pues hace cosas como estas en donde van un poco en contra de su negocio no de su actividad comercial y sin embargo favorece mucho a la relación que ella hace con sus clientes bueno para no hacerles el cuento largo este también una de las cosas que te ocurre es que pues un buen día entra a su librería el un hombre un hombre que se llama bueno no 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 nunca dice cómo se llama pero que es un hombre que no suele entrar que no es como un cliente frecuente sino que nunca lo había visto en la vida y pues es un es un como encuentro muy afortunado porque este joven hace por blue cosas maravillosas entre ellas darle una noche inolvidable que pues hace por ella muchas cosas como devolverle la confianza en el amor devolverle la esperanza y quizá las ganas de vivir pero la más importante es que le da como una idea y una inspiración sobre darle un giro a su librería y volverla más relevante blue está persiguiendo significado y propósito de vida y hacer cosas relevantes con su proyecto y entonces este hombre le da una sugerencia y le dice bueno y por qué no haces una librería que sea como una farmacia aquel lugar donde la gente acude cuando tiene gripa cuando tiene dolor de estómago cuando y entonces el farmacéutico lo que hace es que le dice ah pues mira para el dolor de estómago te puedes tomar un antiácido o te puedes tomar un analgésico o te puedes tomar un laxante cosas como esas donde ante algún mal hay un una píldora o un remedio que se puede recetar o bien aquellos aquellas personas que llegan con una receta médica para comprar pues un medicamento para algo que que tienen al respecto bueno pues entonces ella conecta muchísimo y tan rápido con esta idea que se pone a trabajar junto con sus amigas y algunos otros amigos allegados y generan todo este índice de para transformar los libros como en fármacos y para generar indicaciones terapéuticas y su y su posología y todo esto como cuando consultamos un va de mecum médico y lo logra y entonces empieza a tener un éxito extraordinario y la empiezan a entrevistar por muchos lados y bueno todo esto combinado también pues con con la historia de su propia vida y del misterioso hombre que que una vez se aparece pero que no no consigue volverlo a ver y bueno todo este misterio se va desarrollando a través de la historia y pues por supuesto que es una historia bonita agradable entretenida y todo esto y eso hace pues la lectura bastante fluida además ustedes saben que aquí en libro claro oscuro nos encantan los libros que hablan sobre libros o sobre bibliotecas o sobre librerías etcétera pero lo mejor de lo mejor fue cuando llegué al final del libro y me encontré con este índice de instrucciones y de recetas y de libros recetados fue darme cuenta de dos cosas uno muchos de estos libros aquí el libro claro oscuro ya se los hemos reseñado y pueden digamos que verse con un enfoque adicional no sólo como una buena historia como una historia de reflexión sino además como un remedio para tal o cual mal en que se les pueda ocurrir porque tiene todo un índice incluso por orden alfabético como amor, desamor, despecho, desconsuelo, abandono, tristeza, cosas así y viene toda una ficha técnica por libro acerca de lo que se puede decir y eso me dio mucho gusto saber que el libro claro oscuro hemos elegido libros que en un momento dado son libros recetados para algún mal y no sólo son libros que puedes encontrar en la sección de autoayuda aunque sí hemos reseñado varios de esos para ustedes también son libros de novelas de ficción, de ciencia ficción, de amor, de terror, de misterio, de muchos géneros que pueden también ser recomendados para algún mal en particular y eso pues me dio mucho gusto es como prácticamente como un 50% de esa lista puede considerarse ya reseñada y palomeada por libro claro oscuro pero además pues es una gran referencia a libros que no hemos leído y que estoy segura que de ahí van a venir una serie de sugerencias y de libros que próximamente van a poder escuchar su reseña aquí con nosotros bueno pero además ya que llegué al final del libro y que me puse a investigar un poco más sobre él para poderles dar esta reseña pues ¿qué creen? que me encontré con que esta librería es real, existe, es una historia pues casi que basada en la propia historia de la autora que es la dueña de la librería, esta librería sí existe y se encuentra en Florencia les voy a poner su página, su dirección de página web en pues en todo el resumen de esta reseña para que ustedes lo consulten y entonces eso me cautivó aún más Elena Molini es esta mujer italiana quien es autora de este libro La pequeña farmacia literaria y que además es la propietaria de la pequeña farmacia literaria ubicada en Florencia y ella pues a eso se dedica siguiendo dictados de biblioterapia recomienda libros en función del estado de ánimo o del malestar emocional de sus clientes como si estos libros fueran medicamentos y entonces nace esta historia que la plasma en este libro que tiene partes de ficción y por supuesto partes totalmente ciertas como el hecho de que pues tiene una librería que se llama así y que funciona como tal y bueno antes de, o sea eso fue una de las cosas que más me gustó y por eso es que elegí traerles esta historia para reseñar en este espacio pero antes de despedirme quisiera leerles la ficha técnica que corresponde tal cual a este libro que es La pequeña farmacia literaria y dice así Nombre del medicamento La pequeña farmacia literaria de Elena Molina Categoría farmacológica Anteabandono y antitristeza Indicaciones terapéuticas Prescrito para el tratamiento sintomático del trastorno de tristeza difusa Efectos secundarios Pérdida del miedo a enfrentarse a la parte más hermosa de la naturaleza humana Aquella primitiva, auténtica y poderosa Proseguir con la lectura podría llevar al lector a confiar en su propio instinto y a incrementar así su lucidez y su sabiduría Posología, modo y tiempo de administración 20 páginas al día durante un mes Conservar en la mesilla de noche y releer cada vez que el paciente se sienta falto de energía interior ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? Pues este tipo de ficha lo trae así de varios libros de varios libros que seguramente ya leíste de varios libros que sí o sí ya les hemos reseñado en Libro Claro Oscuro y de varios libros que no has leído y que puede ser una guía extraordinaria para que encuentres qué leer Y esta fue la recomendación del día de hoy No se la pierdan La pequeña farmacia literaria de Elena Molini Y como siempre quiero agradecerles por regresar por quedarse con una reseña más por acompañarnos hasta aquí y nos escuchamos próximamente Hasta la próxima